Como parte de los controles de detención efectuados en dependencias del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, pasó un hombre y una mujer que tuvieron que afrontar a la justicia porque fueron sorprendidos hurtando especies en una tienda de zona franca. En la audiencia estuvo el fiscal Oliver Ramsey, quien explicó las circunstancias en que se cometió el delito y la resolución tomada por el tribunal. En primer lugar, el persecutor precisó que el hecho ocurrió el miércoles en la tienda Lurix, ubicada al interior del módulo central de zona franca. En el lugar, cada uno de los imputados sustrajo un perfume, dando un total de dos especies avaluadas en poco menos de 200.000 pesos. El hombre y la mujer fueron sorprendidos por los guardias los que procedieron a la retención de los perpetradores hasta la llegada de carabineros, los cuales concretan la detención oficial. Debido a los antecedentes que ambos presentan, no es posible que puedan cumplir la pena en libertad en caso que sean condenados, por lo que además de ser considerados un peligro para la sociedad, también se indicó que hay un peligro de fuga. Expuesto todos los antecedentes, el Ministerio Público solicitó que se imponga contra ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue otorgada por el juez. Después de esto, ocurrió una situación, la cual explicó el fiscal Oliver Ramsey. Nosotros consideramos que por el actual precedente de esta persona, la forma cognitiva, se presenta un peligro para la sociedad. El juez accedió, pese a la posición de la defensa, a rendarlo en prisión preventiva por los argumentos grimidos, y en el término, trató de ingresar la madre de la imputada, se lo prohibieron, y se formó un entrevero con gritos, con insultos, lanzando vasos, empujando a los gendarmes. Puesto un poco, bastante reducirla, y puso en peligro, no al fiscal, puso en peligro a la defensora que estaba al lado, a la jefa de acta, a la oficial de acta, y al propio juez que estaba un poco más allá, puesto que lanzaron vasos, gritaron improperios, y no sé si hubo amenaza o no, no lo escuché, yo solamente me dequé a estar mirando, mientras los gendarmes actuaron rápidamente y los controlaron. Se fueron por el pasillo, costó mucho sacarlo, hubo mucho grito, hubo mucho forcejeo, hubo que emplear fuerzas, los gendarmes tuvieron que aplicarse mucho, y sobre todo a las damas gendarmes, puesto que la imputada estaba muy violenta. Cabe a ser presente que el fiscal presentó un requerimiento verbal, fueron acusados, dándoles la oportunidad de admitir responsabilidad, a lo cual se negaron, por lo que el proceso judicial continuará.